Música Una vez más el pueblo nicaragüense es partícipe de las elecciones municipales. Este 4 de noviembre del año 2012 se están llevando a cabo de manera pacífica y democrática. Bueno, pero el transcurso del día, por ahora todo calmo, todo tranquilo, un poco lento, la gente está viniendo. Sí, de seguro porque mucha gente tiene que hacer en sus casas y estamos recibiendo las igual, aquí todo tranquilo. Pobladores del municipio de Yalahuina asisten desde tempranas horas de la mañana a las diferentes juntas receptoras de voto. Se va un poco lento, está viniendo un poco lenta, pero sí, realmente se está dando lo que es la votación. Gracias a Dios estamos bien pasivos, todo se está dando normal, prácticamente todo el proceso de votación está transparente. Buenos días a toda la población en estos momentos, nosotros lo miramos que está bastante calmo, bastante concurrido. La población está llegando a los centros de votación y está normal en todos los lados. Para nosotros está magnífico, trabajando bien, educadamente la gente, magnífico para mí, toda la gente. Este fue un reportaje de la Red de Jóvenes Comunicadores de Yalahuina, Madrid, con cámaras de Howard Rópez.